¿Y qué pasa Smashers? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y ya que vimos recientemente una ilustre lista de adolescentes excepcionales, ¿qué les parece si echamos un vistazo al otro extremo del espectro? ¡Así es! Para los humanos, hacerse mayores no es necesariamente un impedimento para seguir siendo excelentes en el deporte o en cualquier actividad física. Y de hecho, el mundo entero está lleno de poderosos atletas de cabello blanco y caras bastante arrugadas que pueden dejar comiendo el polvo a la mayoría de jovencitos irrespetuosos del mundo. Así que compra un tubo de crema para el dolor de articulaciones y prepárate para respetar a tus mayores, porque hoy en Rank Smashers, 7 ancianos más extraños e increíbles que desafían la edad. Mick Ivis Con 80 años de edad y un chirrón de horas de experiencia, Mick Ivis es innegablemente uno de los mejores ciclistas de todo el mundo. Mick inició su carrera como ciclista profesional en otoño de 1956 y desde entonces no se ha detenido. Muchos de sus compañeros de escuela ya no pueden caminar o tienen que hacerlo con el uso de un bastón, una silla de ruedas o una caminadora. Otros tristemente ya fallecieron, pero Mick sigue siendo tan enérgico y persistente como siempre. Por supuesto que si tienes 80 y compites en ciclismo profesionalmente, la pregunta que todo el mundo te hace 10 veces al día es si planeas retirarte. Y el viejo Mick siempre responde lo mismo, pienso continuar hasta el final. Esta actitud incansable es sin duda una lección de tenacidad y persistencia para todos los jóvenes del mundo. Debbie Crowell Esta experta del fitness lleva 35 años de experiencia como entrenadora y tiene unos increíbles 63 años. Para empezar no se ve de 63, se ve como de 45 más o menos, salvo por su cabello canoso. Durante la mayor parte de su vida, Debbie se ha dedicado a ser entrenador personal y ha salvado múltiples vidas ayudando a la gente a ponerse en forma con una enorme sonrisa y la mejor actitud del mundo. En la actualidad, ver el Instagram de Debbie es como ver una increíble colección de imágenes motivacionales para llenarte de ánimo e ir a sudar. Debbie es la muestra de que hay que dejar la vanidad atrás e ir al gimnasio sin pensar en qué edad tienes o si te van a mirar, porque las recompensas del esfuerzo físico son infinitas. Robert Durbin El amo de la calistenia La calistenia es una disciplina de fitness que puedes practicar con cero presupuesto en cualquier parque o incluso en la naturaleza. Consiste en entrenamiento de fuerza, control muscular y resistencia cuidadosamente diseñados para aumentar tu estado físico más allá de los límites. Robert comenzó a hacer ejercicio a los 57 años para mejorar su estado de salud, ya que sufría de obesidad y no podía caminar sin la ayuda de un bastón. Pero ahora, a los 67 años, es muchísimo más fuerte, ágil y resistente que la mayoría de jóvenes entre 15 y 25 años de todo el mundo. Ciertamente, Robert es un ejemplo perfecto de que jamás es tarde para ponerte en forma y cuidar de tu salud. Juan Rekers El físico-culturista de 55 años Bueno, a este señor aún no se le puede decir anciano, pero sé que en unos 10 o 20 años no se va a ver muy distinto a cómo se ve ahora. Juan es de Holanda y ha dedicado su vida a construir unos pectorales sobre los cuales probablemente puedes martillar acero. Y no solo es su estado de estado físico lo que sorprende. Juan es una persona con un corazón gigantesco que se dedica a ayudar a tanta gente como le sea posible. Constantemente adelanta esfuerzos para crear un mejor entendimiento de la sociedad hacia las personas con discapacidades. Y también aquellos que necesitan ayuda para mejorar su salud mental. Juan lucha constantemente para destruir el estigma que existe en contra de ir a terapia psicológica o psiquiátrica. Y con su buena energía y positividad ha ayudado directamente a cientos de personas. Pero vamos, ¿quién podría resistirte a un tipo así dándote una charla motivacional para ir a terapia y poner tu vida en orden? Y antes de pasar a nuestro top 3, tomémonos un momento para nuestro acertijo del día. ¿Sabes cómo se llama la araña que posee la telaraña más fuerte del mundo? Araña del rincón, araña del Darwin, vida negra, araña león. Si lo tienes en la punta de la lengua pero no logras recordarlo, puedes visitar el video de las arañas con telarañas más fuertes e indestructibles para refrescarte la memoria. Deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios de este video y si respondes correctamente podrías ganarte un saludo en un próximo video. Lena Salmi, la skater de 65 años. Estoy seguro de que esto no se lo esperaban para nada. Cuando uno piensa en una señora de 65, uno se imagina una pasible tarde de jugar cartas con las amigas, ver televisión y tomar el té. Pero para Lena el concepto de una tarde agradable puede incluir andar en bicicleta, surfear, ir a skatepark o ir a hacer graffiti. Esta profesora universitaria es de Finlandia y enseñó en la universidad de Helsinki hasta que se retiró a los 64. Pero durante sus últimos tres años de enseñanza dejó con la boca abierta a más de un estudiante y llega a la universidad en tabla. Lena afirma que decidió usar una tabla para ir a la universidad porque temía que le robaran la bicicleta. Y puede que se estén imaginando que seguro esa señora lleva montando tabla desde los 7 años o algo así. Pues no, cuando dije que asombró a sus estudiantes durante sus últimos tres años de enseñanza me refería a que empezó a montar tabla solo tres años antes de retirarse a los 61. Dilys Price Ok, si creían que Lena era una abuela radical, esperen a conocer a Dilys. Esta asombrosa mujer de 86 años es la paracaidista certificada más vieja del mundo. Dilys trabajó por muchos años como profesora en la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido. Es divorciada y tiene un hijo. Pero ni su trabajo ni su rol de madre le impidieron completar 1,139 saltos y certificarse como paracaidista e instructora de paracaidismo. En la actualidad Dilys ha aparecido en revistas deportivas y de actividades extremas en todo el mundo y hasta trabajó como modelo en una línea de cascos de seguridad. Vive su vida como si el tiempo no transcurriera, disfrutando al máximo de cada momento y no permitiendo jamás que algo tan trivial como la edad lentida vivir una experiencia que pueda enriquecerla. David Cummings Este deportista extremo de 77 años vive en Irlanda y practica ciclismo, snowboard, surf y kitesurf. El ciclismo no es tan impresionante después de todo existe en Mike Ibees, pero snowboarding, surf y kitesurf montar en tabla ya es suficientemente difícil. Hacer snowboard es probablemente el doble de difícil que montar en tabla. Hacer surf es tal vez tres veces más difícil que hacer snowboard. ¿Y kitesurf? Bueno, solo necesitas coordinación, todas las habilidades de un surfista profesional y además la capacidad de mezclar todo y hacerlo todo al mismo tiempo. Es absolutamente genial. David afirma que siempre está buscando nuevas y más geniales formas de disfrutar emociones fuertes y vivir su vida al máximo. Y que todo esto comenzó con el fallecimiento trágico de su esposa quien cayó víctima de cáncer. Y bueno Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de cuál era el animal intermediario responsable de transmisión del SARS. Entonces, sin más preámbulo, un saludo grandísimo a Jesús Santiago, Eduardo Quintero, también a Gael Pérez, Melina Gabriel Sánchez y por último a Dulmar Tobar. No olviden igualmente si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos. Estar atentos a los datos curiosos y responder los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Bien Smashers, un nuevo video llega al final y con este quedo completamente impresionado con la tenacidad de los humanos que no se dejan vencer aunque se les venga a la edad encima. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo otros dos señales videos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos.